Un negocio se empieza con mucha constancia, sobre todo constancia. Es día a día estar luchando, estar madrugando, estar pensando en qué innovar, qué hacer. Yo empecé aproximadamente hace 14 años. Hemos ido evolucionando, diferentes etapas que hemos quemado, hemos aprendido y nos hemos sostenido. Pese a que ha habido adversidades como la pandemia, pero hemos salido adelante. Manejamos un inventario diario que generalmente tratamos de moverlo, moverlo. Porque ahí tiene que tener un stock permanente para todo. En todo el año se está moviendo fechas, Día de la Madre, Día de la Mujer, de Amor y Amistad. Entonces debemos tener un stock ahí. Y averigüé, leí, empecé a leer y toda la cuestión. Me salió publicidad de Neocrédito. Entiendo en una página de Bancoltes, ya fue el asunto de inscribirme. Es muy sencillo, es muy fácil, muy fácil inscribirse. Me pareció maravilloso. Y a los dos días ya tenía tres ofertas. En una semana me inscribí, me aprobaron y me entregaron la plata. Ese dinero lo solicité para compra de mercancía. Neocrédito es muy bueno, la verdad es muy bueno. Un negocio se empieza con mucha constancia. Se puede, se puede. No es fácil, pero se puede. Gracias. Gracias. Gracias.